Ya sabemos que es una sumatoria, también sabemos que es la sumatoria de una constante Pero que pasaría si te dejamos una sumatoria de este tipo Sumatoria que parte desde un valor k igual a 1 hasta un valor imagínense de 100 Pero teniendo como argumento un valor k Esto por concepto de sumatorias que hemos visto ya anteriormente esto sería así 1 más 2 más 3 más 4 y así ¿no? ¿Hasta qué valor? Hasta el último término que sería 100 Pero imagínense ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardaría sumar todo esto? O sea 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 3 más 4 es 10, 10 más 5 es 15 y así Hasta llegar a 100 imagínense ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Bastante ¿verdad? Así que hacerlo por ese lado no sería lo correcto Es por eso que existen fórmulas ¿de acuerdo? Fórmulas En este caso tenemos números naturales que están sumándose pero son consecutivos ¿correcto? La fórmula sería la siguiente Si tenemos una sumatoria k igual a 1 hasta un valor n ¿correcto? Y argumento k esto representa así 1 más 2 más 3 más 4 más puntos pensivos hasta llegar a valor n ¿Cómo es la fórmula? Una fórmula muy conocida por nosotros y de repente ya la han visto Incluso se utiliza para contado de figuras también n por n más 1 todo sobre 2 Esa es la fórmula para poder hallar la sumatoria de sus números consecutivos naturales Otra fórmula cuando tenemos la sumatoria de k elevado al cuadrado como argumento Que parte de k igual a 1 hasta un valor n Igual esto sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos pensivos hasta llegar a un n cuadrado Tendríamos n por n más 1 multiplicado por 2n más 1 sobre 6 Aplicamos esta fórmula con el último término ¿de acuerdo? De esta sumatoria y nos sale la respuesta la suma Recuerda que todas estas fórmulas tienen una demostración Más adelante ya en este vídeo o en la descripción voy a estar poniendo todas las demostraciones correspondientes Vamos con la siguiente fórmula sería la sumatoria de k igual a 1 hasta un valor n de k al cubo O sea quiere decir 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos pensivos hasta llegar a un n cubo La fórmula es la siguiente n por n más 1 sobre 2 todo esto elevado al cuadrado Aplicamos la fórmula y tenemos la sumatoria de los números consecutivos elevados al cubo Estas tres fórmulas son las que más se utilizan en el desarrollo de sumatorias Las demás que vienen a ser la sumatoria de números pares, la sumatoria de números impares Por allí también he visto sumatorias cuando tenemos 1 elevado a la 4 más 2 elevado a la 4 También existe una fórmula Más adelante de repente en un short lo voy a poner La fórmula correspondiente a la sumatoria de números consecutivos pero elevados a la cuarta Si existe una fórmula y hay más, pero las que más se utilizan son estas tres ¿De acuerdo? ¿Cómo desarrollaríamos este problema que acabamos de poner? Muy fácil, tomamos el último término que sería 100 Sería el valor de n, 100 multiplicado por 100 más 1 Todo esto dividido entre 2 ¿Cuánto nos sale? Mitad 1, mitad 50 Y me quedaría 50 por 101 Me sale 5050 Entonces lo multiplican y lo corroboran ¿De acuerdo? Y así pueden seguir teniendo aquí por ejemplo otro problema Tenemos K al cubo Cuando K empieza desde 1 hasta un valor por ejemplo 20 Sería 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo Más puntos principios te quedaron 20 al cubo ¿Cómo sería la fórmula? 20 multiplicado por 20 más 1 Que sería 21 Todo esto sobre 2 ¿De acuerdo? Y todo esto elevado a la ¿Cuánto? Al cuadrado Simplemente simplificamos Me quedaría 10 10 por 21 ¿Cuánto es? 210 210 elevado al cuadrado Tendríamos todo este número ¿No? 44.100 ¿Se dan cuenta? Muy fácil Pero hay un detalle Recuerden que estas sumatorias Empiezan siempre desde 1 Si no empieza desde 1 Yo no podría aplicar la fórmula ¿Correcto? O sea miren Aquí empieza desde 1 Desde 1 Desde 1 Pero ¿Qué pasa si empezaría por ejemplo Desde el número 20? 20 Más 21 Más 22 Y así sucesivamente Allá Para ese tipo de casos Tendríamos que utilizar Otras formas Y eso lo vas a ver en el siguiente video Correspondiendo al tema de sumatorias Así que suscríbete al canal Y también da un like a este video Si te ha gustado Nos vemos hasta un próximo video Hasta luego